Bueno, se ha convertido ya en una tradición en que Mira Córdoba se dé un paseo por nuestra provincia y hoy hemos ido a poner la chincheta a Castro del Río. Se encuentra aquí con nosotros su alcalde, José Luis Caravaca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como le pido a todos los alcaldes que pasan por este programa, sitúenos Castro del Río, esta localidad, y cuéntenos sus principales actividades económicas, que nos hagamos una idea de lo que estamos visitando. Bueno, pues Castro del Río está, para quien no lo conozca, que yo creo que debe haber poca gente que no conozca o haya oído hablar de Castro del Río por todo lo que tiene, pues está situado al sur de Córdoba, dirección Granada, en la Nacional 432, y bueno, es un pueblo pueblo que en los últimos años está experimentando una posición importante a través de distintos ámbitos y propuestas ligadas al turismo y al desarrollo sostenible, anclado, por supuesto, en su autenticidad. Es un pueblo olivarero, es un pueblo donde la madera de olivo o el olivo en sí tiene muchísima importancia, es un pueblo tradicionalmente artesano, es un pueblo que se va abriendo a propuestas alternativas ligadas al ocio, muy cercano a la capital y que, bueno, como digo, en los últimos años su población, a través de la dinamización que se hace y de las asociaciones, pues se va abriendo a canales importantes de salidas a través del sector del aceite, con propuestas ligadas a una internacionalización hacia el mundo asiático, concretamente a China. En fin, es un municipio muy activo, muy dinámico, la gastronomía tiene una presencia muy importante, pues bueno, productos tan singulares y que llaman tanto la atención, son de mar, como es el bacalao o es el marisco, y es, bueno, pues es muy reconocido también, pues como he dicho anteriormente, por su artesanía. Es un municipio, zona de interés artesanal, declarada en 2012 por la Junta de Andalucía, con dos maestros artesanos, uno de la artesanía en madera de olivo, que es única, donde se trabaja en nuestra localidad, el mueble todavía de manera artesanal, y tenemos otro maestro artesano, que es Damián Ponce, que es un ceramista, un artista magnífico y, bueno, también una excelente persona. Y Lucas Bravo, que, bueno, es el otro maestro artesano de la madera de olivo. Es un pueblo muy abierto, un pueblo que va manteniéndose a pesar de las tremendas dificultades a las que venimos haciendo frente los alcaldes y todos los ayuntamientos de la provincia, pero que va manteniéndose y va posicionándose, entendemos, en un lugar que, bueno, que le corresponde por el trabajo que viene haciendo su ciudadanía en los últimos tiempos. Hay un tema que me interesa especialmente, es a nivel cultural e histórico de la localidad. Bueno, han firmado recientemente un acuerdo con el Ayuntamiento de Baena, porque, digamos, que comparten el yacimiento, el parque arqueológico de Torreparedones y, bueno, pues se han puesto a trabajar juntos por encontrar el anfiteatro de esta localidad romana. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hemos encontrado el anfiteatro o no? Bueno, aún no hay nada firmado, aunque sí, lógicamente, pues nos está uniendo la posibilidad de que tengamos el tercer anfiteatro que va a posicionar a nuestra comarca, la comarca del Guadajoz, que es en la que nos ubicamos. Estamos en la mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este, donde estamos cinco municipios, la Cartella, Espejo, Valenzuela, Baena y Castro del Río. Y, ciertamente, como bien dices, pues, bueno, compartimos uno de los asesimientos más importantes de Europa en ambos términos, donde hace ya, pues, diez años se puso en marcha a través del municipio de Baena la explotación, digamos, del mismo, pero donde Castro del Río, pues, bueno, aporta o puede aportar en este momento a través de esa posibilidad de un anfiteatro que lo ha ubicado en nuestro término municipal el profesor Antonio Monterroso y que estamos trabajando desde el municipio, desde Castro del Río, a través de estudios con la Universidad de Granada y con, también, con el Instituto Minero de Belmes, para afianzar esa posibilidad que ofrece ese estudio del profesor Antonio Monterroso y que, bueno, pues, daría a nuestra comarca y, en definitiva, Andalucía, una posición muy importante, ¿no? Sería un anfiteatro de 75 metros por 69 y, bueno, la verdad es que muy ilusionado y muy contento en este proyecto que estamos trabajando en ambos municipios. Pero, bueno, Castro del Río es mucho más que, bueno, su economía, su historia, es un municipio que se preocupa por sus ciudadanos y han editado con, en estos días, una guía de movilidad eficiente, preocupados por esa accesibilidad de todos a cualquier sitio. ¿Puede explicarnos un poco en qué consiste? Y, además, creo que se puede hasta descargar desde la página web del Ayuntamiento para todo aquel que desee leerla e informarse, ¿no? Sí, desde el Ayuntamiento estamos muy preocupados, lógicamente, por una adecuada accesibilidad y, en ese sentido, pues, bueno, todas las obras y todas las iniciativas de inversión que se vienen desarrollando en el municipio, pues, cuentan o deben contar con una, digamos, directriz adecuada y, en ese sentido, pues, esta guía que se aprobó, tengo que decir, años atrás, guía de movilidad sostenible, como bien dices, pues, bueno, pues, se trata de actualizarla. Se trata de actualizarla porque han pasado varios años desde que se aprobó en su día en pleno. La tenemos ahora mismo para aportaciones, tanto de la ciudadanía como de todos los grupos que integramos el consistorio. Y se trata de eso, se trata de cara al futuro, de cara a los programas europeos, como los programas de eliminación de CO2, que hay unas convocatorias para municipios de nuestra entidad, pues, se trata de elaborar. Hay un proyecto importante que hemos trazado para, digamos que procurar una accesibilidad mucho más saludable a través de carriles bici y tenemos que actualizar, entra dentro de esa estrategia y, bueno, muy ilusionado, ¿no?, lógicamente, porque es algo muy participativo y necesario. También están desarrollando o tienen ya desarrollada una aplicación móvil para estar en permanente contacto con el ciudadano, es decir, que el ciudadano tenga voz y pueda expresar, supongo que también los asuntos de urgencia que ocurran en la localidad, ¿no? Sí, es una aplicación realizada por una empresa local, por Afosoft, y, bueno, es una aplicación Hoy en día las redes, pues, lógicamente están muy, muy presentes, Facebook o Twitter o WhatsApp, pero queremos tener algo que sea mucho más oficial, ¿no?, pues, tenemos un contacto muy directo con la ciudadanía, es algo indudable o no. Es alcalde las 24 horas del día y los compañeros concejales, pues, estamos totalmente, digamos, que disponibles y hace equilibrio a la ciudadanía para cualquier cuestión que se nos plantea, cualquier incidencia, pero hemos querido, pues, plantear esta propuesta que fue ofrecida por los hermanos Paco y Antonio, los gerentes de la empresa Afosoft, para, digamos que, de una manera mucho más oficial y práctica, poner en marcha, pues, y canalizar las determinadas incidencias, pues, en materia de servicio de agua, que lo llevamos de forma directa, es un servicio municipal desde el año 2012, en el que lo pusimos de nuevo, lo recuperamos y es algo de lo que estamos muy orgullosos porque, bueno, pues, pretendemos que los servicios sean los más eficientes posibles y este es uno de los que está funcionando muy bien. Cuestiones ligadas al mobiliario urbano, a obra, a mantenimiento, a iluminación. También somos uno de los municipios que también, en el año 2012, pusimos en marcha una regeneración de toda la iluminación viaria y, bueno, con un proyecto importante que ha conseguido, pues, lógicamente, una mayor eficiencia energética y mucho más sostenible y respetuoso con el medioambiente. En este sentido, pues, esta aplicación se deriva en cinco apartados y cada responsable de área recibe las incidencias que los ciudadanos y ciudadanas, pues, encuentran en nuestro municipio y con ello, pues, procuramos tener una respuesta mucho más rápida y, digamos que, profesional, ¿no?, ligada a los distintos apartados y es algo que, la verdad, está funcionando bastante bien. Me gustaría hablar de la Feria Arsolea que tuvo lugar en octubre y, bueno, pues, reúne artesanos de toda Andalucía. Este año, más concretamente, han sido 60.000 metros cuadrados de exposición con 50 expositores. ¿Qué ofrece esta feria? Sí, la feria artesanal Arsolea es una feria que, quien no la conoce, pues, invito a que la conozca. Se celebra en octubre. Se celebra, la venimos programando en la primera quincena de octubre y es una feria que ya va a entrar en la décima edición. Son 60.000 metros, siempre han sido 60.000 metros, porque es que se desarrolla en el casco histórico de nuestra ciudad. Es una feria abierta, es una feria distinta, es una feria que se entronca, por supuesto, en las propuestas artesanales y que, bueno, pues, es una oportunidad para conocer Castro del Río, la esencia de Castro del Río, pues, digamos que vinculada, por supuesto, a la artesanía, no solamente la local, sino también la de toda Andalucía. Hemos planteado, hemos ido abriendo esta oportunidad de conocer Castro del Río, conocer su casco histórico, su patrimonio, el castillo, fortaleza, la pequeña judería, que es este maravilloso barrio de la villa que sus vecinos y vecinas están encantados de poder participar como Cicerone y enseñar su casco histórico. Pues, en este lugar, pues, como digo, con muchísimo esfuerzo, desde la iniciativa municipal, pero contando, lógicamente, tiene que ser así, con la institución, con Diputación Provincial, que viene apostando y sigue apostando por la misma, con la Junta de Andalucía, que tengo que decir que en los últimos años, pues, estamos ahí viendo a ver cómo conseguimos que, de nuevo, retome la ilusión por esta feria. En los últimos años ha estado un poco desligada y es muy importante que la Junta apueste por esto, porque el sector artesanal, no es solamente el de Castro del Río, necesita del apoyo de las instituciones y de las administraciones y, como ya se hizo en el año, a partir del año 2012, con la puesta en marcha de las zonas de interés artesanal, en Córdoba tenemos cuatro zonas de interés artesanal y hay doce en total en toda Andalucía, pues, tenemos a esas doce zonas de interés artesanal representadas a través de sus artesanos, pero también tenemos, pues, bueno, pues, propuestas como la Asociación de Bolilleras, que he visto en las imágenes, que, bueno, que es un trabajo maravilloso el que desarrollan, las casas solariegas de nuestro municipio se abren, todas las asociaciones culturales que en nuestro municipio son muchísimas, el ambiente cultural es muy potente en nuestra localidad a través de, fundamentalmente, de la música, pero también del teatro. En definitiva, pues, bueno, es una mezcla muy bien conjugada la que se desarrolla en Ars Olea y que, bueno, pues, como digo, ofrece la oportunidad de coger la esencia y de conocer Castro del Río, disfrutar de su gastronomía, donde están presentes también, lógicamente, los productos típicos y, bueno, y conocer a su gente, que es maravillosa. Pues, muchísimas gracias, no me queda otra ya que darle las gracias por este magnífico paseo que nos hemos dado por la localidad cordobesa de Castro del Río, tan cercana a la capital y que, sin duda, merece la pena conocer José Luis Caravaca, alcalde de Castro del Río. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer. Y os invito a que conozcáis Castro del Río. Tomaremos nota de la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros, la invitación queda ahí del alcalde de Castro del Río para cuando deseen ir. A esta hora ya nosotros nos tenemos que despedir, pero este es un buen plan para el fin de semana, ¿verdad? Así que nada, nosotros le convocamos otra vez para mañana, que será a las ocho y media nuestro programa Mira Córdoba, como siempre, aquí en Onda Mezquita. Gracias por habernos acompañado hoy. Hasta mañana. Gracias.